Vamos a la salsa con la Orquesta Internacional de Pedro Conga Bueno si, queremos enviar un saludito para la gente de Nueva York Vivian, Jan, que se portaron bien chévere con nosotros, estuvimos por allá y para la familia Fonollosa y con mucho cariño para mi hermana y su esposo y familia que se encuentran de vacación en Puerto Rico, Nelly, que te quiere Ha pasado el tiempo y yo, aún espero, espero tu regreso, como un globo a un brindón Y es que mis labios tan resecos sin tus besos, me echazan otros labios, que los quieren besar Y es que mi recho, tu cerebro es de fuego, y esa pasión que un día, tú me supiste dar Y aún mi alma, siempre tus palabras, me cortará, y toda tu ansiedad Y es que no puedo, quiero olvidarte, y me descarga el silencio, la mi voz al hablar Tú me enseñaste, eres mi dueña, solo contigo Puedo vibrar, como olvidar, a tu hermoso cuerpo Tus ojos de vientos, y toda tu ansiedad Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar Si es que esa forma de amar que tú tienes, yo te lo juro que conmigo va a acabar Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar Tú me enseñaste lo que es la vida, como contigo no voy a vibrar Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar Tú me tienes hechizado, puesto tu cuerpo por esta tierra a temblar Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar De nada no es que consuelo, pues en ti lo vivo Y después lo digan, nada Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar Con las cositas que sabes hacer, todo mi cuerpo ya se va a estremecer Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar Cuando te pones a mi mi pata, ya todo el mundo quiere mirar y mirar Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar Dame tu cariño y dame tu amor, y yo te entrego toditito el corazón Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar Y es que eres negra de mucho sabor, tú eres la negra más linda de este sabor Si ya te lo he dado todo, y es que por siempre te voy a amar Tú me enséñame, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar Contigo aprendí, todo lo bello que expreso hoy aquí Tú me enséñame, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar Eres mi dueña, eres mi dueña, eres mi dueña y siempre serás Tú me enséñame, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar Sé que contigo las olas pasan de tristeza y me siento chévere Tú me enséñame, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar Te quiero mujer Te quiero mujer